Panamericana Espectáculos llega gracias a Natural English, el sistema más rápido para aprender inglés. Vamos a ir con lo siguiente, porque piensa en todas las oportunidades que has perdido por no saber inglés. Y te lo digo yo, que realmente no sé, a nivel laboral, académico y personal. Pero Glenn está con nosotros, eres de Natural English. Gloria, muy buenas tardes, encantado de estar acá presente y en efecto son muchas las oportunidades en todos los ámbitos. En el ámbito social, cultural, académico, profesional, cocinando, Giorgier, también las oportunidades. Cocinando, no sabía cómo decir champiñón en inglés, ¿cómo es? Y ahí se le complicaba. Mushrooms, mushrooms, no sé. Entonces a nivel académico también, porque hoy en día tanto para un empleo como para una maestría, las exigencias es tener un nivel de inglés avanzado. Para ir de viaje, a turistiar también. Así es, exactamente. Entonces los conciertos, tantas eventualidades que una persona puede desenvolverse dominando el idioma inglés. Entonces frente a esta necesidad surge Natural English con una alternativa completamente diferente. Eso es justo lo que te quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos ofrece Natural English a diferencia de los métodos tradicionales que todos conocemos de estudiar año tras año con 50 módulos? A ahorrarles tiempo, porque definitivamente los métodos tradicionales tardan tres años para un nivel avanzado de inglés. La propuesta de nosotros es que en cuatro meses piensen y hablen en inglés y en nueve meses piensen, hablen, lean, escriban. Y los preparamos para la prueba internacional TOEFL, lo cual les va a poner en un estándar de inglés bastante avanzado y competitivo, con una metodología videncial, Jordi, es donde la gente va a aprender inglés como aprendió el español. Y cómo logran que en cuatro meses ya piensen y hablen inglés y en nueve todavía, imagínate, lo dominen. ¿Cómo logran esto? La musicoterapia, la programación neurolingüística, horarios programables, clases semi-personalizadas, talleres de karaoke, películas, juego de roles, ayudan a que la persona elimine los bloqueos mentales, no quiero, qué difícil, qué vergüenza, cómo lo voy a hablar, para que en cuatro meses lo pienses y lo hagas. O sea, a mí me pasa, a mí me da un terror, ay Dios mío, me da miedo, me da roche, equivocarme, Dios. Pero cuando uno canta, por ejemplo, desde cosas muy básicas, desde el Happy Verde ya estás incursionando en el idioma. Ah, eso me sale súper bien. Entonces es una forma, ¿no?, de poder desarrollar el inglés a través de la música. Glenn, cuéntame, ¿qué tan garantizado es el programa y qué beneficios le traes ahora a nuestros televidentes con Natural English? 34 años de experiencia internacional, hablan pues de la seriedad de la compañía, más de 30 mil peruanos que son bilingües, lo pueden corroborar en nuestro fanpage, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web naturalenglish.com.p Entonces ahí van a poder ver los testimonios de peruanos que han terminado el programa de inglés y a los televidentes de espectáculos le tenemos algo muy especial, llámenos al 441-4818, 441-4818, manda tu mensaje de texto, tu WhatsApp con la palabra inglés al 981-215-052 y te vas a ganar un test de programación neurolingüística gratuito. Y claro, si estás dentro de las 100 primeras llamadas, decides aprender inglés con Natural English, 100 cupos especiales, dos por uno, para que dos miembros de la familia puedan dominar inglés por la inversión de uno solo. Jordi, estamos a puertas de celebrar el Día de la Madre, así que es una línea alternativa. Eso es cierto, ya estamos a puertas de celebrar el Día de Nuestra Mamita y hay muchas mamás que tienen de pronto también dos hijos. Así es. Tienen el esposo y el hijo que también está careciendo. Y todos pues necesitan el aprendizaje. Todos en familia, es la cosa. Así es. En familia, ¿qué hacemos? Bueno. Tienen que arreglarnos algo. Bueno, Yoría, está bien, algo muy especial para nuestras madres peruanas que son las más preocupadas en educación. Y emprendedoras. Y emprendedoras. Entonces, ellas también quieren aprender inglés. Entonces, bueno, si estás dentro de las 50 primeras llamadas, decides aprender inglés, 50 cupos especiales, tres por uno. Es decir, tres miembros de la familia aprenden inglés por una sola inversión. Perfecto. Al 981-215-052. Perfecto. Para que se comuniquen con nosotros. Ok. Mil gracias, mi querido. A ti, Yoría. Te esperamos. Ya saben que tienen la promoción y los teléfonos en pantalla. Ahora sí. Panamerican Espectáculos llegó gracias a Natural English, el sistema más rápido para aprender inglés.